¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Que hay que follar más. Que esto es un hecho. Que es así. Que estamos en veranito. A ver, estamos en veranito. Mucha gente está de vacaciones. Mucha gente, incluso, no tiene ni que aguantar la suegra que dice, ¡ay, la suegra está en el pueblecito! ¡No la tengo que aguantar! Y aún así la gente... ¡Hostia, tú te subes al metro a primera hora de la mañana! Yo no que voy en longboard, ¿eh? Y la gente tiene cara de huele mierdas. ¿Qué es la cara de huele mierdas? Es la cara esa de... Cada vez decimos en suma mierdas, ¿no? Como que si el olor a que agarro se te hubiera metido aquí. Entonces, si alguien ha compartido este vídeo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, en tu WhatsApp o en tu Snapchat, señal que piensa que tienes que follar más. ¿Por qué tienes que follar más? ¡Coño! En veranito estamos vivos, algunos están incluso de vacaciones y aquí estamos deprestados y no sabemos cuánto nos vamos. Pues, coño, arrimarse un poco, a tocarse, a hacerse unas pajuelas incluso. Hay gente que a la hora de follar es de pagar. Otros que lo hacen, pues, siempre con la misma. Otros que son más turistas. Otros que son tipo de la ONU y otros que son más de la cosa nacional. Otros que son de la cosa rasuradita y otros que son, pues, que ahí abajo tengan la Amazonas. Esto da igual. Pero, coño, a tocarse, a restregarse, a disfrutarlo, porque lo que yo creo que no puede ser es que aún estando en verano o en invierno, da igual, es verdad que la calor afecta, que el calor afecta, pero aún así, coño, hostia, que no puede ser que todo el mundo vaya con esa cara de... ¿Sabes cuando tú vas a una discoteca y está el portero esperándote como diciendo que no vas a entrar y lo sabes? O como cuando vas a Ryanair con una maleta así enorme, bueno, no tan enorme, sino le sobran dos dedos y ya está el tío ahí esperando en la fila diciendo esta maleta no va a entrar y lo sabes. O cuando llamas al call center de tu línea telefónica y de repente dices ¡Ay, que quiero hacer una portabilidad! Y el tío hace Pues esta gente, que se piensan que están tocados por una varita y que están más allá del bien y del mal, es normal que tengan cara de hueles mierdas. Uy, si alguien no se dedica a esto, lo siento, seguro que hay gente muy bellísima. Pero la gente normal no puede ser que hostia, vayas conduciendo pase un tío ¡Pim, prim, prim! Tanto tocar este pito y más tocar el otro pito o que adelantas ¡Pim, prim, prim! Hostia, hombre, coño, vete a tu pueblo, ¿no? Y esto ya no os digo cuando te encuentras al típico amigo que vas por la calle típico amigo rajador que dices amigo para no decir otra cosa ¡Hombre, Manuel! ¿Cómo estás? ¡Uy, sí, sí! Que le está haciendo así y mientras haces así ya vas notando la puñalada y te vas un poco ¡Uf, uf! ¡Ay, este mío de sí! ¡Este tío es un cáncer! ¡Este tío es la niña! ¡Este tío tiene una alegría encima! ¡Este tío está todo el día! ¡Uf, uf! Al contrario, ojalá estuviera todo el día así que igual alguna alegría se llevaría para el cuerpo Entonces, señores veranito, vacaciones disfrutadlo aunque sea pagando aunque sea haciéndose pajuelas aunque sea cogiendo la almohada y penetrándola o empotrándola contra la pared da igual también hay una cosa que a mí me preocupa no puede ser que la gente que tiene pareja folle menos que la gente que tiene pareja que no tiene ¡Uy, qué mal lo he explicado! Repito no puede ser que la gente que tiene pareja folle menos que la gente que no tiene pareja hostia, a mí yo si tuviera pareja no me saldrían los números ¿eh? a los finales hostia, porque claro los que no tienen no sé cómo lo he explicado pero entonces señores un poquito de darle a la manivela un poquito de darle al manubre que ya es normal que el señor Rajoy no folle pero es que con esta cara ¿cómo va a follar? que ya es normal que Esperanza Aguirre no folle que con esta cara mal follada que va a follar pero da igual ¡Uy, la ley morda! Acabo de censurarme a mí mismo ¡Ley mordaza! Mordaza para follar entonces no puede ser que la gente de a pie que podría estar contenta yendo a festivales divirtiéndose trabajando puteado bueno, pues no pasa nada pues si trabajas puteado es puteado pero en el resto del tiempo disfrutar tocarse, restregarse y pasarlo bien entonces si os ha gustado el vídeo le dais a like si no os ha gustado le dais a dislike pero tanto si os ha gustado como no ¡Pajalo! Pena que ahora tengo que acabar el día ¡Bien! 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 ¡Bien!